Hoy vamos a hablar de formas muy prácticas para mejorar nuestras vidas, utilizando la sabiduría estoica en un mundo que, a menudo, se siente abrumador. Los principios del estoicismo nos brindan herramientas realistas para afrontar los desafíos con resiliencia y tranquilidad. Vamos a explorar diez simples y poderosas ideas que pueden transformar la manera en que abordamos las situaciones cotidianas. Estos principios no son ideales elevados, son pautas prácticas que nos ayudarán a vivir con más sabiduría, gratitud y propósito. Hoy desglosaremos estos principios uno por uno, discutiendo cómo cada uno puede aplicarse en nuestra vida diaria. No se trata de teorías complicadas, sino de métodos sencillos para llevar una vida más equilibrada y plena. Así que, profundicemos y exploremos cómo enfocarnos en lo que podemos controlar, practicar la gratitud, desarrollar la empatía y ser conscientes pueden marcar una diferencia tangible en nuestra felicidad y bienestar. Pensamientos moldean nuestras percepciones, nuestras acciones definen nuestras respuestas y nuestras emociones guían nuestras reacciones. Este principio es un pilar fundamental de la filosofía estoica, que nos enseña el arte del discernimiento. No se trata de suprimir las preocupaciones sobre los eventos externos, sino de comprender la distinción entre nuestra esfera de influencia y el mundo externo incontrolable. Al dejar de intentar cambiar lo inmutable, conservamos nuestra energía mental y emocional. Este nuevo enfoque se convierte en una fuente de resiliencia, empoderándonos para enfrentar los desafíos de la vida y las incertidumbres con una actitud serena y una mente racional. En esencia, es un enfoque pragmático que nos libera de preocupaciones innecesarias y nos permite dirigir nuestros esfuerzos hacia objetivos significativos, emprendimientos y crecimiento personal. Incorporar esta práctica en nuestra vida diaria requiere un cambio consciente en la perspectiva. Comienza reconociendo que, aunque no podamos controlar cada circunstancia, sí podemos controlar nuestras reacciones y actitudes. Al cultivar la atención plena y la autoconciencia, desarrollamos la capacidad de responder pensativamente en lugar de impulsivamente. Este principio nos anima a aceptar los desafíos como oportunidades para el desarrollo personal, reconociendo que nuestras respuestas moldean nuestro carácter. En un mundo donde la imprevisibilidad es una certeza, dominar el arte de centrarse en lo controlable proporciona una estabilidad ancla que nos permite navegar por las tormentas de la vida con resiliencia y gracia. Número 2. Practica la autoconciencia. La autoconciencia es la piedra angular del crecimiento personal y la inteligencia emocional. Implica un profundo viaje hacia nuestro interior, donde examinamos nuestras creencias, valores y reacciones con una honestidad inquebrantable. Tomarse el tiempo para reflexionar sobre estos aspectos de nosotros mismos nos brinda conocimientos invaluables sobre nuestro comportamiento y opciones. Al entender nuestras emociones y los impulsos, no se trata de reprimirlos, sino de reconocer su presencia. Se trata de tomar plena conciencia de cómo influyen en nuestros pensamientos y acciones. A través de esta conciencia, obtenemos el poder de dominar nuestras emociones, previniéndolas de dictar nuestras respuestas. En la búsqueda de la autoconciencia, nos embarcamos en un proceso transformador. El autodescubrimiento requiere voluntad para enfrentar nuestros miedos, prejuicios y deficiencias sin juicio. Al abrazar nuestras imperfecciones, allanamos el camino para el crecimiento personal. Esta práctica nos anima a observar nuestros pensamientos sin apego, lo que nos permite responder deliberadamente en lugar de reaccionar impulsivamente. Este viaje es continuo, un compromiso de comprender las complejidades de nuestras propias mentes. A medida que nos volvemos más conscientes de nosotros mismos, cultivamos resiliencia y equilibrio emocional, lo que nos empodera para navegar por la vida y enfrentar desafíos con compostura y claridad. Dominar la autoconciencia no es un logro único, sino una práctica de toda la vida. Implica reconocer que nuestras percepciones y creencias pueden cambiar, y está bien permanecer abierto a la autoexploración. Fomentamos la adaptabilidad y la resiliencia. Esta práctica nos libera de las cadenas de reacciones habituales y nos capacita para tomar decisiones conscientes alineadas con nuestros valores. En última instancia, la autoconciencia es la puerta de entrada a una genuina autoaceptación y una comprensión más profunda del mundo que nos rodea. A través de esta comprensión, obtenemos la capacidad de dar forma a nuestras propias narrativas, llevar una vida auténtica, decidida y en armonía con nuestro verdadero yo. Número 3. Desarrolla resiliencia. La resiliencia es como el cimiento que necesitas para resistir las dificultades de la vida. No se trata de evitar las dificultades, sino de aceptarlas como oportunidades transformadoras. La resiliencia nos enseña a enfrentar las dificultades con una mentalidad que ve los obstáculos como trampolines en lugar de barreras insuperables. En lugar de ver los problemas como obstáculos, aprendemos a percibirlos como maestros que nos brindan lecciones invaluables. La resiliencia nos permite adaptarnos al cambio y desarrollar la capacidad de recuperarnos de los reveses. Reconocemos que los reveses son temporales y que, con determinación y perseverancia, pueden superarse. Esta mentalidad no niega el dolor del fracaso o la pérdida, más bien nos empodera para transformar ese dolor en fortaleza. Ante la adversidad, la resiliencia se convierte en nuestra guía, iluminando el camino a seguir. Nos inculca la creencia de que, sin importar lo difíciles que sean las circunstancias, poseemos la fortaleza interior para resistir y salir más fuertes. Los desafíos, cuando se enfrentan con resiliencia, pueden convertirse en catalizadores de la evolución personal. Empujan nuestros límites y ponen a prueba nuestras capacidades, revelando la profundidad de nuestra resiliencia. La resiliencia no se trata sólo de sobrevivir a las dificultades, sino de prosperar a pesar de ellas. Cultivar esta determinación inquebrantable no sólo nos permite atravesar las tormentas de la vida con gracia, sino también inspirar a otros con nuestra capacidad para superar incluso los desafíos más intimidantes. Número 4. Viven en. De acuerdo con la naturaleza, viviendo en. La conformidad con la naturaleza es una filosofía profunda que promueve la armonía entre nuestras acciones y lo natural. El mundo en su esencia es un reconocimiento de la impermanencia inherente a la vida y el flujo constante de cambio, alineando nuestras acciones con lo natural para que abracemos la sabiduría que todo en la vida tiene sus estaciones. Esta filosofía nos enseña a apreciar la belleza de la fugacidad y a encontrar significado en los ciclos de crecimiento, decadencia y renovación que reflejan los patrones de la naturaleza. Aceptar la impermanencia de la vida y la inevitabilidad del cambio es una mentalidad transformadora que nos permite liberarnos de la ilusión de controlar y fluir con el ritmo de la existencia. Abrazar el cambio se convierte en una fuente de liberación en lugar de miedo, tal como la naturaleza evoluciona y nosotros también vivimos. La armonía con esta realidad nos permite adaptarnos a los giros y vueltas de la vida con gracia. Fomenta la resiliencia a medida que entendemos que el cambio no es una desviación de la norma, sino una parte integral del orden natural. Central para esta filosofía es la práctica de abrazar el momento presente. El presente no es simplemente un puente entre el pasado y el futuro. Es un regalo, una constante oportunidad de experimentar la vida en su forma más pura al estar completamente presentes. Saborear los placeres simples de la vida y los momentos profundos por igual. Se trata de apreciar el calor del sol, el susurro de las hojas y la risa de seres queridos. Cultivar la gratitud es una práctica que cambia la forma en que vemos el mundo. Se trata de apreciar conscientemente la abundancia en nuestras vidas, ya sea un pequeño gesto de bondad, un logro personal o la presencia de un ser querido. La gratitud es como una lente que nos permite ver nuestras experiencias y reconocer los aspectos positivos de la vida, incluso en medio de desafíos. Nos ayuda a apreciar lo que tenemos, tanto los hitos importantes como las bendiciones cotidianas, y cultiva la satisfacción fomentando un sentido profundo de plenitud. La gratitud cambia nuestro enfoque de lo que nos falta a lo que está presente. Nos anima a reconocer la belleza en lo ordinario como una comida compartida, una sonrisa de un desconocido o la calidez de un hogar acogedor. Cuando desarrollamos el hábito de la gratitud, comenzamos a notar la riqueza de nuestras vidas que a menudo pasa desapercibida. Nos recuerda que, incluso en tiempos difíciles, hay aspectos de nuestras vidas por los que podemos estar agradecidos. La mentalidad de gratitud no niega la existencia de problemas, más bien nos proporciona la fuerza para enfrentar los desafíos con una perspectiva positiva. Practicar la gratitud es un acto transformador de autorreflexión que nos insta a hacer una pausa en medio de la prisa de la vida y reconocer la bondad que nos rodea. Al centrarnos en lo positivo, invitamos a una sensación de paz y alegría en nuestras vidas. La gratitud no depende de circunstancias externas, es una elección, una perspectiva que podemos nutrir. Mientras expresamos gratitud por lo que tenemos, creamos un efecto dominó de positividad que no solo mejora nuestro bienestar, sino que también inspira bondad y generosidad en los demás. En esencia, la gratitud es un profundo recordatorio de que, en medio de las complejidades de la vida, siempre hay algo por lo que agradecer, anclándonos en una sensación de abundancia y alegría. Número 6. Practicar la virtud. Practicar la virtud es una búsqueda eterna que nos guía a convertirnos en lo mejor de nosotros mismos. Es la elección consciente de encarnar cualidades como la sabiduría y el coraje, la justicia y la bondad, tanto en nuestros pensamientos como en nuestras acciones. En su esencia, la virtud se trata de esforzarse por ser una buena persona, no por obligación, sino como una genuina expresión de nuestro carácter. Es un compromiso con la excelencia moral que da forma a nuestras interacciones con el mundo y define el impacto que tenemos en los demás. La sabiduría es la piedra angular de la virtud, permitiéndonos emitir juicios sólidos y tomar decisiones acertadas. Es la capacidad de discernir lo que está bien y actuar con claridad de pensamiento. El coraje acompaña a la sabiduría, dándonos la fuerza para enfrentar los desafíos y mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso ante la adversidad. La justicia guía nuestras acciones, recordándonos que debemos ser justos y compasivos, promoviendo la igualdad y la comprensión en nuestras interacciones. La bondad, tal vez la más poderosa de las virtudes, fomenta la empatía y la conexión, creando un efecto dominó de positividad en nuestras relaciones. Practicar la virtud no se trata simplemente de una lista de buenas acciones, sino de un estilo de vida arraigado en la integridad. Se trata de mantener la coherencia entre nuestros valores y acciones, alineando nuestro comportamiento con la brújula moral que reside dentro de nosotros. La virtud nos desafía a enfrentar nuestros defectos, es un proceso continuo de superación personal, un viaje que exige autorreflexión y responsabilidad. Vivir una vida virtuosa enriquece no sólo nuestra propia existencia, sino también la vida de quienes nos rodean, inspirando a otros y creando un ambiente donde la amabilidad y la integridad se valoran. La virtud es contagiosa, encendiendo una reacción en cadena de bondad. Practicando estas virtudes, contribuimos a una vida más compasiva y armoniosa en el mundo, dejando un legado duradero de influencia positiva. Al final, practicar la virtud no es sólo un esfuerzo personal, sino una responsabilidad colectiva que nos recuerda el profundo impacto que nuestras acciones pueden tener en las vidas de otros. Número 7. Ejercer la sabiduría en el juicio. Ejercer la sabiduría en el juicio es un enfoque deliberado y reflexivo en la toma de decisiones que puede dar forma profundamente al curso de nuestras vidas. Implica abordar situaciones con una mente clara y racional, despejada de reacciones impulsivas o juicios apresurados. Al cultivar este tipo de discernimiento, podemos navegar las complejidades de la vida con inteligencia y comprensión, tomando elecciones basadas en la razón y una cuidadosa consideración. Pensar es la base de la sabiduría en el juicio. Nos anima a dar un paso atrás de situaciones cargadas de emociones, permitiéndonos evaluar los hechos de manera objetiva. Esta perspectiva nos permite sopesar los pros y los contras, prever posibles consecuencias y tomar decisiones que no sólo sean beneficiosas a corto plazo, sino que también estén alineadas con nuestros objetivos y valores a largo plazo, evitando los juicios apresurados. Un aspecto crucial de esta práctica es el reconocimiento de que las decisiones apresuradas a menudo conducen al arrepentimiento, mientras que una consideración cuidadosa puede llevar a decisiones informadas y sensatas. Un componente esencial para ejercer la sabiduría en el juicio es la capacidad de considerar múltiples perspectivas. La vida es multifacética y las situaciones rara vez son blanco y negro. Reconocer la diversidad de puntos de vista fomenta la empatía y la comprensión, ampliando nuestros horizontes y enriqueciendo nuestro proceso de toma de decisiones. Al buscar activamente diferentes opiniones y experiencias para nosotros mismos, sino que también contribuye a una vida más compasiva y a entender el mundo. La toma de decisiones pensativa se convierte en un faro de luz en tiempos de incertidumbre. Número 8. Abrazo voluntario del malestar. El abrazo voluntario del malestar es una práctica profunda que desafía la noción moderna de constante comodidad e indulgencia. Implica salir voluntariamente de nuestras zonas de confort, privándonos ocasionalmente de lujos y comodidades. Al hacerlo, cultivamos la resiliencia y obtenemos un profundo aprecio por las necesidades fundamentales de la vida. Esta práctica es un recordatorio de que nuestro bienestar no depende únicamente de circunstancias externas, sino que está arraigado en nuestra capacidad de adaptarnos, perdurar y encontrar satisfacción en la simplicidad. Privarnos de lujos sirve como un poderoso ejercicio para construir resiliencia, fortaleciendo nuestra mente, nuestra fortaleza y nuestra resistencia emocional. Aprendemos a afrontar el malestar, descubriendo en esos momentos una fuente de fuerza interior que quizás no sabíamos que existía. A través de estos desafíos, aprendemos sobre nuestras propias capacidades y desarrollamos la confianza para enfrentar las adversidades con coraje. Esta práctica no se trata de sufrimiento innecesario, sino de elegir voluntariamente una vida más sencilla, permitiéndonos apreciar la riqueza de experiencia que no depende de posesiones materiales. Además, abrazar el malestar voluntario alimenta la gratitud y una comprensión de las verdaderas necesidades en un mundo inundado de excesos. Esta práctica afina nuestro enfoque en lo que realmente importa y fomenta el aprecio por elementos básicos de la vida, como el sustento y la conexión humana, a menudo pasados por alto en medio de la abundancia de la vida moderna. Al alejarnos periódicamente de nuestras comodidades, aprendemos el valor de las necesidades humanas fundamentales y la profundidad de nuestra resiliencia ante la escasez. Esta práctica nos libera de la dependencia de factores externos para nuestra felicidad y nos recuerda que la felicidad es una elección consciente. Encontramos satisfacción en el recordatorio de que nuestro estado interno de ser es mucho más influyente que los símbolos de riqueza o lujo. Al abrazar el malestar voluntario, emprendemos un viaje hacia el autodescubrimiento, descubriendo una fuerza interior y un profundo reconocimiento por la resiliencia del espíritu humano. Número 9. Desarrollar la empatía. Desarrollar la empatía es una piedra angular de la conexión humana significativa, una práctica que nos permite ponernos en la piel de los demás y comprender sus perspectivas y emociones. Es un esfuerzo intencional y activo por reconocer los sentimientos y experiencias de quienes nos rodean. Al cultivar la empatía, fomentamos la compasión y construimos relaciones más fuertes y auténticas con las personas de nuestra vida. La empatía comienza con la escucha activa y una genuina voluntad de entender lo que requiere dejar de lado nuestros propios juicios y prejuicios, creando un espacio donde los demás se sientan escuchados y valorados. Al comprometernos genuinamente con las emociones y puntos de vista de otra persona, no sólo validamos sus experiencias, sino que también creamos una sensación de conexión y confianza. La empatía es más que simplemente simpatizar. Se trata de comprender realmente la profundidad de los sentimientos de alguien y responder con un cuidado genuino. Esta práctica de comprender las perspectivas de los demás amplía nuestros horizontes y nos ayuda a apreciar el diverso tapiz de las experiencias humanas. Nos permite reconocer que la realidad de cada persona está determinada por sus circunstancias únicas, creencias y emociones. A través de la empatía, derribamos barreras de malentendidos e intolerancia, alimentando un sentido de unidad y humanidad compartida. Nos anima a celebrar las diferencias y encontrar un terreno común que promueva la armonía y la cooperación en nuestras comunidades. En términos prácticos, desarrollar la empatía requiere una genuina curiosidad sobre la vida de las personas y sus experiencias. Se trata de hacer preguntas abiertas, escuchar activamente sin juzgar y validar las emociones de los demás. La empatía también implica ponerse en situaciones desafiantes donde podemos aprender de diversas perspectivas, saliendo de nuestras zonas de confort e interactuando con personas de diferentes orígenes. Esto mejora nuestra capacidad de comprensión y compasión. La empatía no es sólo una virtud moral. Es una poderosa herramienta para construir puentes y fomentar el entendimiento en un mundo cada vez más interconectado. Transforma nuestras relaciones, haciéndolas más compasivas y solidarias. Al abrazar la práctica de la empatía, contribuimos a una sociedad más empática, donde la amabilidad y la comprensión son los principios rectores de nuestras interacciones con los demás. Número 10. Practican la atención plena Practicar la atención plena es un enfoque transformador de la vida que se centra en estar plenamente presente en el momento actual. Implica cultivar una conciencia profunda de nuestros pensamientos y emociones, así como de nuestro entorno, sin juzgar. La atención plena no es simplemente un estado mental. Es una forma de vida que mejora nuestra conciencia, permitiéndonos saborear las experiencias de la vida más plenamente y tomar decisiones basadas en la realidad presente. Estar presente en el momento significa dejar ir las distracciones y preocupaciones sobre el pasado o el futuro. Se trata de apreciar la belleza de la hora, reconociendo las vistas, los sonidos y las sensaciones que nos rodean. Al practicar la atención plena, desarrollamos un agudo sentido de conciencia que nos permite involucrarnos plenamente con nuestras experiencias, ya sea saboreando el sabor de una comida, sintiendo el calor del sol en nuestra piel o escuchando verdaderamente a alguien hablar. La atención plena enriquece estos momentos, haciéndolos más vibrantes y significativos. Esta mayor conciencia no solo profundiza nuestra conexión con el mundo, sino que también agudiza nuestro entendimiento de nosotros mismos. La atención plena alienta la autorreflexión e introspección, permitiéndonos explorar nuestros pensamientos y emociones con claridad, observando nuestros patrones mentales y emocionales sin apego. Esto nos proporciona valiosos conocimientos sobre nuestro comportamiento y reacciones, lo que a su vez nos permite tomar decisiones más conscientes y responder a situaciones con mayor equidad. Practicar mindfulness también es un camino hacia una mejor toma de decisiones, ya que al estar completamente presentes, podemos evaluar situaciones con mayor precisión y considerarlas desde múltiples perspectivas. Ayuda a cultivar una mente tranquila y enfocada, permitiéndonos abordar los desafíos con claridad y con postura. Además, promueve la regulación emocional, reduciendo las reacciones impulsivas y permitiéndonos responder pensativamente, incluso en situaciones de alta presión. En esencia, la atención plena es una práctica de vivir con intención y atención. Un recordatorio de que la vida no es una serie de tareas para realizar apresuradamente, sino una colección de momentos para saborear. Estar plenamente presente enriquece nuestras experiencias, cultiva un sentido profundo de gratitud y nos permite tomar decisiones arraigadas en la sabiduría del presente momento. En un mundo a menudo lleno de distracciones, la atención plena se convierte en una luz guía que nos guía hacia una vida de mayor realización, conciencia y paz interior. Si has disfrutado de este contenido y te ha resultado útil, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscribirte a nuestro canal es la mejor manera de mantenerte actualizado con todo lo que compartimos. No te pierdas las próximas entregas, donde exploraremos aún más temas interesantes y te brindaremos consejos útiles para mejorar tu vida.